¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, o sea, no le dijeron que la toma estaba y la dejaron y estaba furiosa. Pues a eso debe su fama mi Glenn Close, o sea, perdón, mi Sharon Stone tendría que agradecer, fíjate, mi Sharon Stone. Pues... Que además ni se ve nada, ni se vio nada, no se vio nada. Es más la cara de los actores que están así. Y más la imaginación de uno. Yo cuántas veces les juro, con el DVD parándole para que se viera. ¿Y no? La selva negra de Alemania, no se ve nada. Bueno, esta película, él, que además no está nominada como mejor película extranjera. No. Es muy curioso. Él, ¿qué quiere decir? Ella. Ella. O sea, ella. A ver, ¿de qué trata ella? Es una mujer cincuentona que está divorciada y que es dueña de una empresa que hace videojuegos. En la primera escena ves como un hombre enmascarado, un hombre con la cara tapada, la viola. Ay, Dios. Y ella se levanta y no es la típica reacción de una mujer violada. Hasta yo pensé, ¿sabes qué? Que era como alguien que era un juego con alguna pareja. Ajá. Y que lo hacían como para excitarse más. ¿No pensaste tú eso igual? Porque no le llama a la policía. Ajá. Y le preguntan, porque lo comenta cuatro días después con un grupo de amigos. Ajá. Y le dicen, ¿por qué no llamas a la policía? Y dice, porque quedé hasta el gorro de la policía. Y entonces tenemos unos flashbacks donde te muestran que esta mujer a los diez años vivió un trauma espantoso ya que el padre enloqueció y agarró y mató a gente a balazos, un multiasesino de estos que se ponen locos y matan a gente. Y que a partir de ahí su vida se destrozó desde los diez añitos, imagínate. Ajá. Entonces estamos con un personaje súper complejo de una mujer que sufrió ese trauma y todas las consecuencias que conlleva un hecho como ese. Ajá. Tiene una madre que está, que es una señora loca. Que vive con un hombre más joven que es como sadomasoquista, la relación que tiene con este hombre. Ajá. Tiene su empresa de videojuegos que son videojuegos muy violentos. Ajá. Este, tiene una relación extramarital con el marido de su mejor amiga. Está agradecido a las señoras. Y tiene un hijo al que se ve que le ha destrozado la vida, ya que ella siendo muy rica, el hijo trabaja vendiendo hamburguesas en una especie de McDonald's. Ajá. Y tiene una... Y tiene una novia que es un horror, que encima dice, dice estar embarazada de él y a no le dar a luz, da luz a un hijo negro. Y ella le dice, ese no es tu hijo, perdóname. ¿Qué quieres decir? Y está un amigo, un amigo de color con ellos, pues que no es tu hijo, ¿no? ¿Por qué no es tu hijo? Entonces, no es la típica película donde a una mujer la violan y las consecuencias que se suscitan a partir de eso. Ajá. Es la historia de un personaje muy complejo, porque además, este violador... Ajá. ...regresa a violarla. Ajá. Es un thriller. Ajá. Y se convierte en una especie de juego entre gato y ratón. Sí. Porque esta mujer, estamos seguros que no va a dar parte a la policía. Entonces, ya no les cuento más. A mí la película me pareció estupenda. Me quedé helado. Ajá. Porque sí es un guión muy complejo. Y yo creo que mi Paul Verhoeven, sí, en algunos momentos, no le dijo por dónde la iba a tomar a Isabel Upert, porque sí, las escenas de violación son muy fuertes, pero fíjate nada más en lo que te voy a decir, pero no se ve nada. Ajá. O sea, están filmadas con... dentro del horror que puede ser una violación con muy buen gusto. Y esta película estrena este jueves. Se llama Él. No sé, ¿a ti qué te pareció? Mira, a mí se me hizo una película rara, porque nunca... el personaje de ella es muy extraño, entonces nunca sabes para dónde va. Y como te van sacando, dices, ah, se va a ir por el hijo. Ah, no, se va a ir por el romance con el esposo de la mejor amiga. Entonces, como que nunca sabes, y también está celosa de su ex marido, que el ex marido sale con otra mujer, una nueva mujer, y baila con nos. O sea, como que dices, ahora se va a ir por aquí, y no sabes, tiene unos vecinos que también... Eso es interesante. Sí, es muy interesante. Así de, ah, ok, le están violando. Ajá. ¿Le están violando? Ah, no. Ah, no, sí. Pero no le llama a la policía. Entonces el problema es el hijo. Ah, no. Entonces el problema es su relación extramarital. Ah, no. Pero de pronto sí asunta. En algún momento dices... No, totalmente. Ah, ¿de esto se trata? No, se trata. Y es sorprendente. Básicamente... ¿Te imaginas que el horror que ella vivió cuando era niña, eso es lo que ella no puede, pues nunca lo pudo superar? Ajá. Es lo que la marca. Y además... Para ser, porque es una mujer como insensible, ¿no? Insensible. Ajá, total. Porque la vez que le pasa lo peor, sale y está feliz, impávida. Mira, también en la película está la historia en un punto en el cual el padre que lleva treinta y tantos años en prisión está pidiendo su libertad. Entonces se vuelve a abrir y la prensa vuelve a poner atención en este tema y la madre de ella, que te digo que ya se volvió como madrota de casa de citas, le dice que vaya a ver al padre que está enfermo, a su padre que está en la cárcel, que necesita hablar con él. Y ella no quiere saber nada de él. Pero todo esto de la atención mediática reaviva el caso, lo cual es un ingrediente interesante en esta película. Él, que en serio, yo... Suena fantástico. Es fantástica. A mí me pareció fantástica. Él, o sea, ella, con Isabel y Perth, se estrenó el jueves. Este...